Dicen que en la internet que he estado mirando... ¿Estás segura? ¿Que lo comprometemos? Repite. Intenta hacerlo manualmente, es que está... ¿Ahora? No podrás. Se ve que en la musculatura de la cara, al estar cansada y todo eso, pues se te cae y... Se te cae la cara y ya no se ve nada. No hay cara, no hay cara, no hay cara. Mira, 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 aquí cuando Karen se tira un pedo, está haciendo como... Que yo no estaba preparada. Se te iba a decir. Que te duermes. Cago en la leche, dile un poquito más fuerte, que si no, no me asusto. Eso no está en lío. Que te sogas. Ay, cago en la leche. Vale, corta. Eso era. Tres, dos, uno. Pila. Lo tenía que hacer. Que te sogas. No está buena. Espera un poquito. Que te estaba durmiendo. Buena noche. No, veo una risa, lo siento. Está muy bien. No, te ha pasado. Me da mucha risa, lo siento. Que te estaba durmiendo. No, te ha pasado. No, te he estado malo. Jajaja. Joder, macho. No, es que le me va a contar. Ah, 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 a aah. Ah, aah. Ah, aah. Vala, cortamos muy bien a él, beberle. Jajaja. Carito. Ay, que la quiero con toda la alma. Sí. Y que no me acuerdo nada de nada. Me la estoy inventando yo. Vale, el mico se ve. Hay que lo sea de esa chiquilla y de su mirada. Sigue, sigue. Cortamos. Ahora estoy viendo, pero deja la risa de la tensión del cuello. Es una araña. Es buenísimo. Vale, cortamos.